¡Bien! 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 Arroyito y Garomayá, jupo y te cae por sí Pa' que no fuera o ya se asaba hacia el camino ya vendría Y para la prisa o esa teba, el verde, el río y el agua azul La mirada prohibicionera te va a ser valleta muy mejor La prisa o esa teba, el verde, el verano Yo sé de las misiones, ay, 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 dejo de esa vez. Música Música